Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Vuelve, vende mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven hacerme feliz Yo fui a tu casa y no te vi Quien me lo manda yo me dormí Vuelve, vende mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven hacerme feliz Música Si te preguntan que te amo a ti Pronto contesta y diles que si Vuelve, vende mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven hacerme feliz Ven hacerme feliz Música 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 Gracias.